Esto pasó con una mujer de 84 años que mirá cómo la están rescatando. Muy impresionante, es un verdadero operativo que afortunadamente, y lo anticipamos, salió todo bien. ¿Vos ves que hay baldosas alrededor? Eso es el patio de su casa. La mujer salió a barrer, estaba barriendo y de repente se le desmorona el piso y cae al agujero del patio de su propia casa. Claro, esto pasó en La Plata, fue derivada al hospital de Romero y tuvo que intervenir un tipo de rescatistas, pero la mujer estaba barriendo el patio. Afortunadamente la rescataron muy rápidamente, pero mirá cómo tuvieron que levantar incluso parte de las baldosas. Pero imagínate, vos estás en tu casa, estás barriendo el patio y de repente estás abajo del patio. No, nos preguntábamos incluso si esto no tenía que ver con las inundaciones y demás que van aflojando. Lo que pasó, yo me acuerdo haber cubierto en las inundaciones de 2012, creo que fue, en La Plata, había mucha construcción de torre con el subsuelo para estacionamiento que estaba muy profundo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se inundó La Plata, como estaban esos pozos, se llenaron de agua y fueron comiendo los cimientos de muchas casas. Yo no sé si eso tiene que ver con esto o no, si tiene que ver con... Tiene que ver que hay muchas zonas, hace muy poco tuvimos un caso. Sí, y tiene que ver también con que en La Plata todavía hay muchas zonas que no tienen cloaca y que no está solucionado el tema de los pozos ciegos, no pueden seguir. Claro, claro. Te agrego algo, construcciones, construcciones linderas a estas casas que muchas veces, para ahorrar, no se hacen los pilotes como corresponde, y terminan afectando a las casas que están al lado. Claro, porque era una casa de cierta antigüedad. A ver, Emanuel Roldán es uno de los rescatistas de ese equipo que salvó a esta mujer, literalmente. Ahí lo estamos viendo. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Nacho y Valeria, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, gracias por atendernos. Está también Roberto Ramallo, que es bombero. Primero les quiero preguntar, ¿cómo estaba esta señora? ¿Qué contó cuando la pudieron sacar? ¿Qué contó que le había pasado? ¿Qué se encontraron? Bueno, cuando llegamos, primeramente, lo que nos encontramos fue con una situación bastante compleja, porque nos ingresa el llamado de auxilio, un vecino la escucha a la señora, pero desconociendo qué es lo que pasaba. Entonces, una vez que llegamos conjuntamente con el cuartel de bomberos, que vino nuestro compañero Roberto Arroyo, ahí pudimos observar que era un pozo de tipo pozo ciego, en desuso, y tenía aproximadamente entre 8 y 10 metros de profundidad. Y justamente en el fondo del pozo encontramos a una señora, visiblemente notábamos que era una abuela, que por suerte nos respondía. Pero es verdad que el resto del piso, el pozo, presentaba muchas dificultades, así que tuvimos que rápidamente implementar una tarea en conjunto para poder rescatarla con vida, con toda la seguridad que nos demandaba la escena, porque, como bien estaban nombrando, si bien la abertura del pozo se notaba estrecha, por debajo de ese suelo había una gran estructura debilitada. ¿Ustedes tuvieron que bajar un hombre, al menos, para poder rescatarla? No es solo tirarle esa soga o la linga, ¿verdad? No solamente un hombre, sino dos efectivos, uno de rescate y otro de bombero, para poderle asegurar a la señora y asegurar el perímetro. ¿Qué profundidad más o menos estaba la señora? Aproximadamente entre 8 y 10 metros tenía el pozo, ¿sí? Y con respecto a la pregunta, como bien decía Roberto, justamente no es, habrán visto tal vez en las imágenes, no es casualidad que el operativo no se centró justamente donde estaba el agujero, sino que se puede ver incluso que hay rescatistas y bomberos en las zonas del techo, justamente para asegurar al bombero que descendió y al rescatista que descendió, y lo que se hace justamente es un trabajo conjunto, ya que, tengamos en cuenta que una señora mayor cayó esa cantidad de metros, se descienden dos personas para poder asistirla de la manera más delicada posible, ¿se entiende, no? Sí, sí, sí. ¿Había riesgo de que se desmorone, perdón, y que se desmorone el pozo? Sí, seguía, porque estaba sofocado. Socavado. Claro, socavado. Socavado, entonces el piso podía ceder y nos podía llegar a aplastar con la tierra. Chicos, nombraron que el pozo está en desuso, ¿qué se hace para saber, para poder, porque esto sirva para prevenir, ¿no? ¿Qué se hace cuando uno en su casa tiene un pozo en desuso? ¿Se llama quién para que lo tape? ¿Cómo se tapa? Se rellena, claro. Eso tal vez es una cuestión específica que puede llegar a tener un profesional de, supongo, la ingeniería civil o demás. Lo que nosotros vemos diariamente en este tipo de intervenciones es que es algo que sucede y, por lo general, desde ya se aconseja taparlo, tener las prevenciones y demás. Pero hay una cuestión que escapa incluso al común conocimiento de la gente que puede hasta vivir en estos lugares, es que se desconoce si estos pozos existen o no. Porque son de épocas anteriores. Es un pozo de una época anterior que a alguien en algún momento se le ocurrió poner una baldosa. Se sabe. Básicamente, o sea, no es que es una estructura debilitada. Exactamente. O sea, era un pozo que ya existía. Qué impresionante. Exactamente, exactamente que existía. Sí, perdón, ¿se sabe del estado de salud de la señora? La señora, bueno, una vez que pudimos rescatarla del pozo, de manera inmediata estamos, creo que en algunas imágenes se ve, la entregamos inmediatamente al personal de salud. Sí, claro. Que ahí la derivan, primero, a una primera atención donde le hacen todos los chequeos. Claramente tenía, como era de esperarse, algunas lesiones, algunas fracturas, que no revestía en gran gravedad en ese momento. Y luego se la trasladó a otro nosocomio para que en estos momentos se continúe con su evaluación, y se mantiene la atención. Hasta anoche que hicimos las últimas averiguaciones para saber, porque claramente uno tiene una cierta, se involucra de cierta manera, y le interesa saber, nos interesa saber hasta el estado de salud de la señora. ¿Se supo cuánto tiempo? Hasta anoche que pudimos averiguar estaba todo más que bien. Está todo bien. ¿Se supo cuánto tiempo permaneció? Porque la escucha un vecino, de lejos por ahí empezás a escuchar un grito, después ese grito se repite, recién ahí se llama a las autoridades, y ustedes logran entrar. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegaron a rescatarla? No, estimativamente no sabemos el tiempo que se tardó en que el vecino se dé cuenta. Yo pienso que una hora, hora y media, habrá estado la señora ahí adentro. Claro, claro. Emanuel, Roberto, gracias por esta charla con nosotros, les mandamos un fuerte abrazo, y gracias por el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias. Gracias por el trabajo que hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 7.57 en toda la República Argentina. Abrimos la ventana y está un poquito fresco, María.